Saludos queridos y amables suscriptores. Hace un mes, la conductora de Un Nuevo Día estuvo al borde de la muerte y finalmente decidió romper el silencio de todo lo que sufrió, aunque aseguró que no tiene muy claro lo que pasó. A través de una llamada telefónica, Adamari López, con la voz debilitada, habló con sus compañeros Marco Antonio Regil, Rashledias y Héctor Zandarti para informarles sobre su condición. La actriz y conductora aseguró que se encontraba reposando en su hogar, donde permanecerá para seguir con el tratamiento que le indicaron los médicos. A pesar de que fue dada de alta en el hospital, necesita medicamentos que fortalezcan su sistema inmunológico y para recuperar su voz, la cual se ha visto gravemente afectada. Adamari reveló que esto no le habría pasado si hubiera prestado atención a su cuerpo, ya que nunca imaginó que una simple tos pudiera convertirse en una influenza que casi le arranca la vida. Estoy muy débil y hay algunos momentos de esta semana que no recuerdo. La conductora, también aseguró que una de las cosas más difíciles fue estar separada de su hija a la IA y que la angustia de no saber cuándo la volvería a ver la estaba matando. Asimismo, explicó que cuando la vio se sintió mucho mejor y que fue uno de los mejores momentos de su vida. De igual manera, agradeció a sus seguidores por todos los mensajes de apoyo y hasta a los que inventaron rumores sobre ella. Por último, Adamari recomendó a todas las personas que se vacunen contra la influenza y que siempre escuchen a sus cuerpos. Los comentarios estén abiertos suscríbete para más noticias. ¡Gracias!